Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo episodio de The Witcher 3 Tenemos que seguir la misión del gallotriz este Ups, va un poco lagueado, vamos a esperar que el juego se cargue un poco Venga, cárgate Y bueno, lo que tengo que decir es que yo ya casi me había, yo este capítulo lo había grabado ya pero se me petó Ese es el resumen, así que aquí estamos de nuevo Aquí estoy de nuevo, porque bueno, vosotros no lo habíais visto, vale Pero bueno, a mi guay porque este juego pues está Ok, hay que seguir el rastro A mi este juego me encanta, así que no me importa rejugarlo, he tardado, he tardado bastante Tengo que reconocerlo Pero, bueno, aquí estamos Aquí está, Miss Love, hijo You, Miss Love Shh, hear that Wolves, no, wild dogs Yes, more dangerous than wolves I'm hunting bigger game The Nilfgaardians the griffin killed, where'd you find them? Ah, I see You were Witcher, that monster slayer that he's talking about in the village I'll show you, sure, but, uh, I got to kill those mutts before they hurt someone Well, you help, that is, if you don't mind blunting your silver blades on them Well, I got to kill them Sure, griffin's not going anywhere No, dogs might though So step careful now, come on These dogs been a problem for a while now Since the war started Soldier on the march You'll stop to rape a woman, strangler, killer man for a chuckle, even butcher a cow But a dog, a kickin' passing, no more So these stray mutts form packs They're gold Too late Attacked another one Pues sí, un poco Ahorita sí que hemos llegado, ¿no? Pero bueno Esto es lo malo de estos enemigos Es que te atacan Hombre, no son tontos, claro Te atacan todos juntos Ahí está Perfecto Porque esto, pero, wow, ya veis Me ha dado un toque y me ha reventado Que por cierto, que por cierto Yo me acuerdo de que aquí había un bugazo Que era esta habilidad Que hay que quitarle y ponerla Y ahora tenemos que tomarnos Esta poti ¿Dónde está? Equidna Al ejecutar acciones que consumen vigor se regenera la vida Ahí está Esta poti es la clave Esto sí Necesitamos curarnos mucho Perfecto Aunque Esa no nos ha curado Una mierda Porque necesitamos otra Que es esta, creo Sí Que cada vez que haces daño Te curas Entonces, puah Somos un tanque Muy corto Tengo que hablar con el cazador Uf, qué rico Dieter Dieter ¿Te conoces? Lo que hacemos Esperamos en la Vida Deza Enhora La Vida Seguí a lavar Seguimos en la fractura Si Entonces, Pero eso fue antes. Bueno, hace mucho tiempo. ¿Para qué? Antes que me llevaron de la ciudad. ¿Qué hiciste? Nada. Soy un perro. Lo siento. Me gustaría no hablar sobre eso. No tienes que, entonces. Entonces, ¿puedes mostrarme dónde encontraste los guardianes? ¿Gryffin, ¿tienes algo sobre él? No, no mucho. No mi tipo de juego. Sin embargo, eres su tipo. Los instintos de la vida solo deberían hacer que te preocupes. Un poquito vacilón. Pero bueno. Y además, parece que vas cojo con ese ritmo. Venga, coño, corre. Si no corro yo, no corre él, tú. Vaya, vaya el postureo. Venga. Ah, sí. Recuerdo esto. Sí, no hace falta que me cuentes detalles. No. Gracias, guapetón. Gracias, guapetón. Ya que los guardianes estaban celebrándolo. Griffin interrumpció a ellos. Ay. Me he tomado una poti para curarme entero, porque me pone nervioso tener la vida a menos de la mitad. Y más profundo, muy armado. Elfgardianos probablemente. No sé si se verá en el vídeo, pero en las esquinas sale humo verde. En plan, estás todo infectado, todo lleno de droga en tu cuerpo. Oh, aquí hay un lugar de poder. Lo estoy escuchando. Vamos a por el lugar de poder un momento. Está aquí al lado. Aplace la power, it's gotta be. Que suele decir. Vale, personaje. Tenemos un punto solo. Ahora subo de nivel, creo, y tendremos dos. Hay que ahorrarlos para las mejoras de las mutaciones. Hay que ahorrarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si haces misiones que sean de nivel mayor al personaje ¡Suscríbete al canal! Si haces misiones que me daban por hacer misiones ¡Suscríbete al canal! Para que descanse en paz hay que quemar los huesos con el objeto Creo que era la historia Por cierto, la palabra en inglés es lore L-O-R-E Pero vamos a llamarlo historia Es la puta historia aquí yo O si queréis poneros exquisitos, ambiente acero De ahí no paso ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora nadie se aventura allí por causa de que el hueso estábado. ¡Vamos! ¡Por favor! Lógico, por otro lado, sé que vendría bien cortarlos tal vez, pero por otro lado, este juego merece ser contemplado en todo su esplendor y eso incluye ver el paisaje y para verlo hay que ver los paseos, a ver, es que, no sé, yo lo veo esencial. Ay no, todavía no tenemos que investigar aquí, me he ido un poco para adelante, me encuentro el espíritu, me voy a hacer farmear como un cabrón, a robar, no porque está abandonado, claro, it's only logical. El diario puede ser útil. Y es el fantasma. El señor viene a vernos, quiere llegar a un acuerdo y rogamos que volvamos a la aldea porque ellos se han ido de la aldea y hay alguien que le ha regalado un brazalete y el brazalete es lo que encadena a ella que fue asesinada a la tierra. Creo que esa era la historia, pero no la recuerdo exactamente porque, en fin, si, shit happens. A ver, ¿esto qué es? Ella se ha hidratado a una risa, signos de burns, todos signos apuntan a una ropa de la tarde. Ahí está, dama del mediodía, yo ya sabía. Lee el bestiario de la dama del mediodía. Esto estaba en... no, en espectros. Eso es lo que os he explicado. Y esto es la explicación del diablo del pozo, que es lo que estamos haciendo. Vale, y ahora hay que averiguar lo que la ataba. Vale, vale, vale. Es aquí. No me deja darle. Investiga, chicos. No investigo. Vale. Ah, primero hay que ir a investigar. Sigue las marcas de arrastre. No hay unas armas de arrastre. Me encanta este monólogo interno-externo. Es la caña. Es la caña también, debe ser. El pecho, pequeña caja, una mujer, alrededor de 30 años, con los ojos, con los brazos. Necesitamos cremar las restricciones. Tengo que encontrar el objeto que le pide a este lugar antes de hacer, pero... ¿Ese es el brazalete del que yo hablaba? No lo he explicado muy bien, pero bueno. Vaya salto, Gerardo, hijo. Y aquí está el brazo con el brazalete. Y ahora, una vez lo cogemos, podemos ir a ese cofre a ver qué hay. Por supuesto. Una puta mierda es lo que hay, dos plantas. Pero bueno. Este juego es muy explorable. Sé que no se ve una mierda, yo no veo nada ahora mismo. Estoy blinded as fuck. Con el inglés de Brenner. Joder. Joder. Vale. Un brazo. Un brazo con una inscripción. Para Claire. De Volker. El brazo debería haber adherido a la mujer en el caja. Un hermoso craftsmanship. Pero tengo que quemarlo con el cuerpo para eliminar el brazo del brazo. Debería hacerlo cerca del caja. Vámonos. Ya reflexiona bastante, Gerardo. Es hora de pegar un par de espadas. Ok. Ok. It's ok. It's ok. It's alright. My good friend. It's alright. Vamos con ella. Además casi se ha hecho de noche. Voy a tener que meditar de todas maneras. Pero está bien. Está lloviendo encima. Qué canon. Qué apropiado todo. Necesito preparar para esta lucha. Preparar un poco de olio de Wraith. Drink algunas potencias. A ver. La hoguera tendré que hacerla ya, ¿no? ¿Qué pasa? Burn the body. Y el brazo. Igni. Bueno. Mi chica. Hey. Creo que ha funcionado. Sí. Ha funcionado. Ha funcionado. Ahora tenemos que poner esta señal que lo que hace es materializar del todo al bicho para que le podamos pegar. Es una pasada esta... Este setup. Esta build. Como se dice. O sea, hago un daño brutal. Tengo un montón de vida. Bueno. Recuerdo que estoy jugando en el máximo nivel de dificultad. Y... Hemos terminado. It's gone. She's gone. For good. Yep. Lo ha hecho de puta madre, Gerardo. Vale. Vámonos. Y bueno. Al... Al... Al campesino este no le he regateado porque me parecía un poco burdo. Y porque la primera vez que lo hice... Eh... La diferencia era de 10 orens. Y... En fin. Tengo muchísimo dinero porque... Es un New Game Plus. Y tengo todos los ítems, las recetas del anterior y todo eso. Entonces sin problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En fin. En fin. Claire. Volker. ¿Names ring a bell? No lo sé. Pero escuché a nuestra herbalista Tamira mencionar a Claire una vez. ¿El mismo? Tal vez. Tu recompensa, Master Witcher. El oro que me dejé de la mano de Mandy. Sin ti, ella nunca hubiera vivido. Ahora... Hay esperanza por eso, al menos. Y claro, aquí para qué vamos a aceptar el dinero cuando... En fin. 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 Vale. De todas maneras, ya os digo, me hace gracia eso de... No me voy a casar todavía. Y es como... Well, well. We shall see. Ah, esto es lo de buscar al compañero. Buah, esta misión me da muchísima pereza. Me parece... Pero bueno. Ah, por aquí estaba la herborista. Aquí. Aquí está la herborista. Sí. Vamos a verla. Y esto es un pueblo que hay que liberar. Así que vamos a liberar primero el pueblo. Un pueblillo. Y después vamos a ir a ver al arborista. Qué buena gente, hombre. Más da misión secundaria también. Así que sin problema. A ver. ¿Qué hay aquí? Ghouls? Ghouls. Who cares about ghouls? Who cares about ghouls? Who cares about ghouls? No. O sea, gente... No. Ghouls, coño. ¿Lo que hay son ghouls? Déjame matarlos. ¿No? Vale. Sí, Gerardo, hijo. Eres buena gente. ¿Qué? ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Venid aquí. Venid aquí. Me cago en la puta. El guarbo es de lobo asqueroso. Toma. Pesaos, hombre. Bueno, los ghouls voy a farmearlos. Pero bueno, tampoco... No creo que sea estrictamente necesario. Ahora vamos a ir a ver a la arborista. Que está más en el otro lado de la colina. Y no sé cuánto llevo de vídeo. La verdad. Porque como grabo con otro programa. Ahora no sé... No lo calculo bien. No grabo con el Action. Grabo con el OVS. Y poner una pantalla secundaria para el Witcher me parece una locura. Porque mi ordenador tampoco es tan OP. Sí. Sí. ¿Gryffin ha hecho eso con ella? ¿Talina? Sí. Me atacó a la noche cuando estaba camionando en la colina. ¿En la noche? A través de la colina? En el tiempo de la colina? ¿Cocando un chico? ¿La joven? ¿Sabes? Haciendo cosas malas para el amor? La maldita es una cura, pero ella va a morir. La madre está en la colina. No, no, no. Nope, no, no. No, no, no no. No, no hay calor de vivir. Ah, qué Fleetwoods. Siempre haced es mi potencia. Más una potencia es un herdad de las que extremidades, Yo recordaba nada con tus tá desertos. Si, deja un fuego, ahí va aurez y algo terrible. Tendré la noche, elbringen en las Biblias. No, no ocurre que todo estáハハ. En el lecho de muerte, ¿ya le doy la poción al arborista? ¿Ya la tengo? Tengo una poción para Lina. Suelta. Primero signo de la primavera. Símbolo de la reivindicación. Fue como los nombres van. Veremos. Como dije, podría afectar a ella, profundamente. Me trabaja en el momento, pero tengo un metabolismo más rápido. Los efectos no van a aparecer en su caso por unos días. ¿Por qué elegiste esto en el final? Decidí que era mejor que hacer nada. Me gusta, Witcher. Aquí. Un pequeño dono. Para dar una mierda. Tan sencillo como eso. A ver, es lógico. Las misiones secundarias del principio de los juegos son absurdas. Vale. Hay muchas cosas que limpiar aquí. Vamos al cruce este y limpiamos eso de ahí. A ver, yo creo que al final moría. Moría la pobre. No se curaba. Y además te lo echaban en cara. En plan, ¿para qué polla le da una pócima tuya? No te lo echaba en cara la arborista, sino otro. Un familiar. Creo que era. Si. Oh, esto es un nido de monstruos. Bien. Mierda. Me quitan poco los rules. Para... Para lo que son. Los cabrones. Joder. Que me gusta esta espada, Quillo. Es que... Creo que está rotísima, tío. Es la mejor del juego, sin duda, vamos. La espada de plata, claro. Ala. Bimba. Un poquito de farmeo. Y ahora creo que sale un bicho. Si, no, no, si, si, no. No. Vale. Hay algunos nidos en el que cuando revientas el nido sale como el último bicho, digamos. Y bueno. Pues hay que darle plomo. ¿Esto qué es? Ah. Vamos a hacer esto. Joder, que está súper feo, eh. El tiempo en el juego. Qué sesión de tormentas y de todo, macho. A ver, venid aquí. Sumergidos. Los sumergidos pegan, eh. Tienes cuidado con ellos. Más que me pongo el escudo. Uh, bitch. Ya os digo. Es que pego unas hostias con esta mierda. Joder. Vale. Espada de Dorian. And all that shit. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Ha sido corto, pero bueno. Para volver a coger el ritmo. Yo creo que está bien. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejad un like. Y si no, no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Witcher 3. Amigos y amigas. Chau. Tchau. Gracias por ver el video.